Lente Regional, noticias y opinión. Por la lluvia que se estaba presentando en el sector, de ahí hacemos la recomendación a toda la comunidad para que cuando se presente humedad en la vida, reduzcan la velocidad para evitar que se presenten estos tipos de accidentes. Al parecer el conductor iba con exceso de velocidad, coronel. Iba un poco rápido y pues la lluvia húmeda en el pavimento pues ayudó a que se presentara el hecho. Coronel, los heridos con lesiones de consideración o leves. Entonces, afortunadamente las tres personas que resultaron heridas son lesiones leves. Coronel Tayy Rivera, comandante de la Policía en el Caquetá, gracias por atendernos. El Lente Regional, las autoridades pues han manifestado que la humedad de la vía y el exceso de velocidad han sido quizás los factores fundamentales para que se presentara este accidente de tránsito en el corredor vial Florencia-Morelia. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, noticias y opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. Gas Caquetá, S.A.E.S.P.